Tiene que hacérselas mirar, no se pueden decir cosas tan contrapuestas en tan poco y en tan corto espacio de tiempo, sin embargo, el presidente en funciones las dice y se queda tan tranquilo, y además cosas de estas que son muy llamativas. Oiga, es que no se puede decir, yo no podría dormir tranquilo y ahora decir que voy a dormir a pierna suelta, porque es imposible que eso sea así. Y por otra parte, es que él le ha hecho una campaña electoral durísima, entiendo yo, o bastante más dura de lo que es habitual, contra Esquerra Republicana y contra el partido de los Puigdemontes, contra el PDCAT, diciendo, pues no ha llegado a decir que eran golpistas, pero sí con expresiones muy contundentes y muy duras, que, por cierto, son acertadas. Lo bueno y lo importante es que el señor Pedro Sánchez, el señor presidente del gobierno en funciones, mantuviese ese discurso siempre. Pero no puede ser que ahora, transcurrido tan poco tiempo, ahora ya, pues tengamos que hacer todo lo que se está haciendo, hasta subvertir un poco las cosas para aparentar que va a haber una reunión con todos y cada uno de los presidentes autonómicos de los gobiernos autonómicos de España, cuando el fondo de la cuestión es que le han pedido que se tiene que reunir con el señor Torra y, por tanto, va a hacer lo que sea para reunirse con el señor Torra, a quien hace nada de tiempo, pues no podía ni ver, porque ha dicho de él todo lo que le ha parecido, y bien dicho, porque se merecía todo eso y mucho más. Oiga, pero entonces no podemos cambiar las cosas, sería mucho más coherente que usted haga lo que dice, por ejemplo, el señor Alfonso Guerra, que eso lo ha dicho con muchísima claridad. Es decir, en un lado están, en determinados asuntos, en un lado están los constitucionalistas y en otro lado los que quieren destruir al Estado español. Y ahí está el PDCAD, ahí está Esquerra Republicana y ahí están otros partidos que son claramente independentistas. Entonces, en determinadas situaciones usted tiene que estar con el Partido Popular, como por cierto ya estuvo el... Y ahí está el PDCAD, ahí está el PDCAD.